Ya Caterral estaba ansioso por vencer a Josh Taylor y convertirse en campeón mundial. El joven de 29 años estaba convencido de que saldría airoso de su compromiso ante el escocés campeón unificado de peso superligero el 26 de febrero de 2022. 12 rondas después, Caterral estaba ilusionado de poder colgarse los títulos de la AMB, CMB o MB y FIB de las 140 libras. Por momentos, Caterral lo hizo parecer fácil contra Josh Taylor. Frustró al campeón indiscutible, lo que lo llevó a una reducción de puntos en el round 11 por golpear después de la campana. Aparentemente, también consolidó su victoria después de derribar a Taylor en las últimas rondas. Aún así, a pesar de todo lo que hizo, dos de los tres jueces ofrecieron tarjetas a favor de Taylor. Durante aproximadamente el año siguiente, Caterral hizo todo lo posible para asegurar una revancha inmediata. En última instancia, las lesiones y la política del boxeo no permitieron que sucediera. Taylor eventualmente tomaría su disputada victoria y seguiría adelante. Hace unas pocas semanas, Taylor hizo su primera aparición en el ring desde entonces, enfrentándose a Teófimo López. Inicialmente, Caterral esperaba que Taylor se hiciera cargo del negocio, pero casi se le cae la mandíbula al suelo cuando López dominó al excampeón. Aunque no conoce personalmente a López, Caterral está algo molesto porque López venció a Taylor antes que él. «Es decepcionante que no pude vencer a Taylor y López lo hizo. Es lo que es», dijo Caterral a Boxing News. Sus títulos se han ido, su récord invicto es cosa del pasado y su aura de invencibilidad se ha desvanecido. Aún así, la jubilación no está en mente de Taylor. Su tiempo en las 140 libras, sin embargo, aparentemente ha terminado. Taylor coqueteó con la idea de pasar a la división de peso Welter hace un tiempo, pero su derrota ante López puede haberlo empujado a esa categoría. Sin embargo, la venganza sigue siendo algo con lo que Caterral sueña. Tal vez no tanto como antes, pero todavía está en su mente. «En este punto está convencido de que una victoria sobre Taylor no tiene el mismo peso que alguna vez tuvo. Creo que está hecho pedazos. Ha tenido una gran carrera, eso no lo podemos negar. Me encantaría darle una paliza de nuevo, pero él no aporta mucho a la mesa en ese sentido», declaró Caterral. La invitación – Fecha – La Charge La Charge La Charge Gracias.